Así es, mira, lo estamos viendo ya con el director estatal, para bajar por ahí, bueno, lo más importante ahorita sería bajar despensas, esto para distribuirlo con las personas que están siendo afectadas por la sequía. Por aquí vamos a tener la visita, yo creo que jueves y viernes de esta semana, de un coordinador regional de protección civil, que es el que viene ahora sí a evaluar los daños que tenemos por la sequía, más que nada, y dar el banderazo también por la temporada invernal. ¿Ustedes como protección civil tienen detectado el área de mayor sequía del municipio? Mira, ellos ahorita lo estamos manejando por medio de un atlas regional, y es lo que él viene a constatar, más que nada desconocen por completo lo que es nuestro municipio, y es en lo que vamos a comenzar a trabajar en coordinación con lo que es protección civil estatal y protección civil nacional.